Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo Food Draft Challenge Hoy vamos a hacer una cosa que nunca he hecho, un draft automático Es decir, vamos a empezar un draft y le vamos a dar a autocompletar Bueno, la formación y el capitán lo tengo que elegir yo por cojones Y el challenge va a consistir en que me voy a meter dos goles en propio en cuanto empiece el partido Y tengo que remontar ese partido como sea Y tú dirás, ¿y cuál es el castigo, Robert? O sea, si no cumples eso, ¿qué vas a hacer? Pues lo que voy a hacer será regalar otro medio millón de monedas como la semana pasada ¿Por qué ese sorteo aún no lo he hecho? Pues esta misma noche daré otro medio millón más si hoy no supero el challenge Un total de un millón para uno de vosotros No sé si partirlo por la mitad para que hayan dos ganadores o solo uno de un millón No lo sé, ponerlo en los comentarios Pero esta noche muchas monedas pueden ser para ti Así que vamos allá, vamos a hacer el challenge Y a ver qué formación me toca una 4-3-3 4-3-3 ofensiva Mi formación favorita Así que pillo esta capital Lo puedo elegir porque es que no se puede hacer a autocompletar ¿Y qué cojo aquí, tío? Voy a pillar a Messi No es Messi potente, pero es Messi Así que lo pillo a autocompletar En 3, 2, 1 Quiero a Ronaldo, quiero a Neymar Quiero a Suárez, vamos Godín, Piqué, Bruno, Ronaldo, Normal, Laporte, Cuadrado, Bale Moler, ¿qué es esto? Me ha encantado Si me ha salido casi perfecto O sea, puedo hacer cambios Pero, ¿qué cambios hago? A ver, hebra loquito porque no da química Pero bueno, esto ha sido autocompletado Pero, joder, si hay química y hay de todo Y qué más cambios puedo hacer Es que nada más, nada más Me ha salido brutal el equipo Vamos a buscar rival Y ya sabéis Tengo que remontar un 2-0 en contra Y el rival tiene un 191 Con Ronaldo, Tots, Messi, Tots, Suárez de 96 Y todo, todo, todo va con todo Venga, a meterse los goles Allá va el primero El rival estará flipando Porque allá va el segundo Vamos a ver si remontamos esto Música épica Porque lo vamos a remontar Vamos, Gareth Bale Gareth Bale de media punta Se va, se va, Benzema Vámonos Lo tengo Es que me lo voy a petar Es que me lo voy a petar ¡Eh, penal! ¡Penal! Vamos, Ronaldo El bicho de 93 El bicho más normal Pero el más normal se los va a petar a todos Míralo Míralo, mierda Mira esto Allá va Benzema Voy a chutar, voy a chutar, voy a chutar Y al larguero, no Leo Messi Leo Messi Allá va Leo, Leo Se mete Quitaros de medio Que marco gol 2 a 1 Vamos a por la remontada Míralo Vamos Ronaldo El bicho, Manolo El bicho Allá va Se mete ¡Eh! Espérate No te quejes Robert No te quejes Robert Que te queda el rebote Y marcamos Vámonos 2 a 2 Ya, minuto 24 ¿Qué ha pasado, Giruflo? El 199 Te lo metes Por ahí detrás ¿Sabes lo que te quiero decir? Y está solo ¿Por qué están solos? Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a defender Y cállate Robert Va, nada Balón, balón, balón Levántense Cuidado que viene el Girif Y si me mete La hemos cagado Y si me mete Madre mía Madre mía, el palo No bien No bien No bien Que no la cuelgue Que no la cuelgue No, pero ¿Por qué se le va? ¡Utro palo! Mira esto Míralo Pero míralo bien, eh Bale Nos vamos Nos vamos con Messi ahora Eh, no la paso Voy solo con Messi Yo confío en él Madre mía Cómo me la empotro Madre mía Cómo me la quita Cómo la recupero Todos son madres mías Míralo Me voy Hasta luego Marca Messi Nos vamos a la segunda Y solo necesito un gol Y que no me marque Eso está claro Porque que si me marca Pues la hemos cagado Míralo, míralo A Benzema Se la come Se la come Como yo me llamo Ro No, no me llamo Robert Me llamo Gareth Bale Vámonos Bale Vamos en long shot No Eh Qué buena Qué buenísima Ese corte ha sido providencial Para meter el tercero Benzema ¿Qué hago con él? No sé qué hacer La voy a pasar A ver Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tres a dos Vámonos Miremos el gol salvador El que nos dé la tranquilidad Porque si me marca Me voy a cagar En todo Sacamos esto Por favor ¿Qué pasa? Vale Buena ¿Dónde vas? Este se está viniendo muy arriba Se está viniendo demasiado arriba Vamos a defender bien Robert Porque es que si me empata La hemos cagado bien duro No me jodas No me jodas Concéntrate No 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 quiero que me la meta Vamos Defiende bien Robert Me la metió Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía La cuestión es el toque El toque Al primer toque Pero Benzema Hijo mío Cógelo Mira Bale Mira Bale Mira su long shot Mira el golazo Oh Por booty Corner No Messi No Messi No Messi Messi no Si hombre Vale Robert no llores Por favor No llores Porque dan estos pases Bien Perfecta El bicho El bicho Manolo Eh eh Me está agarrando Si me estaba agarrando Pero me da igual Porque le meto el gol Challenge superado Dos goles que he remontado Últimamente perdí a todos los challenges Y digo Este lo tengo que ganar por cojones Así que espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón de likes Ir ahora mismo a mi twitter Si aún no habéis participado Que solo es darle RT Y ya entraréis en el sorteo Y esta misma noche daré el ganador Así que nada chavales Un saludo Suscribiros si no lo estáis Darle a like Y comentar abajo Que vídeos queréis que suba Ahora mismo estoy un poco falto de ideas Así que ponerme abajo Que queréis que suba Sea lo que sea Ya sea de FIFA O de otros juegos Ponérmelo en los comentarios Que yo os leo Nos vemos Nos vemos Y por fin super un challenge Me cago en mi prima Vamos Derecha ¡Aaaaaaah! Cuchara, cuchara ¡Aaaaaaah! ¿Estás preparado? ¡No! ¡No sale! ¡Dioooos! Esto si sale en cuentagotas Es que esto pica Que te caga ¡Aaaaah!